¡Suscríbete! La echaron de ahí y está trabajando en el negocio de zapatos. Me compro los mocacines y me dice, ¿Querés agrandar el par por 50 pesos? Bueno, empezamos con Gastón, ya sabés, para despejar las dudas, soy un boludo. Beto, ya sabés, cuando vengo acá yo necesito que... es una cosa energética. Yo tenía un tío del norte, chiquito, nos hacía escuchar Pablito Ruiz. ¡Oh, mamá, ya me ha dejado y todo eso me ha dejado un trauma, entonces el tema del abandono, la inseguridad que tengo, todo lo que se demuestra acá. Necesito irme y volver, Beto me tendría que presentar como... ¡Bravo, ahí viene Juanjo! Beto estuvo flojito. Y todo... ¡Bravo, era así! Yo lo hacía mucho en una granja de rehabilitación y hice muy bien. Grito, grito así y ya se va. Me vuelvo y cuando vuelvo ahí, gritan con todo. ¡Listo, va! A las 21 y 43, en este viernes, estelar de humor stand-up con nosotros... Juanjo Salsera. Gracias, gracias. me siento como Michael Jackson mire que Michael Jackson era como un perro dálmata era blanco pero tenía las bolitas negras bueno saben la historia mía yo soy, le mando un saludo a la gente de Bahía Blanca soy bahiense, hace 4 o 5 meses el intendente de Consejo Liberante es una charla y me echan, me voy por el temita de una pavada de una causa de desofilia, porque decían que había un tipo en concubinato con una paloma, nada que ver es todo así, eh bueno, estoy viajando mucho por el interior fui a Junín, me juraron, fui a Quemuquebú, me quemaron fui a Salta, me asaltaron, fui a Cosquín, me cascaron fui a Monteteto me volví, eh y además a cada lugar del mundo que voy me gusta comer la comida autóctona fui a Milán, comí milanesa, fui a Hamburgo con mi hamburguesa fui a Nápoli con mi napolitana, fui a Bérgamo Edith hice dieta, hice dieta estoy viajando estoy viajando mucho, estoy hace poco en la fiesta nacional del Viagra, que se hace en Punta Alta provincia de Buenos Aires hace, estaban haciendo un hoyo popular y le tiraron Viagra adentro, hasta hace un ratito no podían cortar los choclos, de ahí me fui a la fiesta de la bujía en Villa Bosch, malísimo a la fiesta de los que cumplen años en San Clemente del Tuyo tengo dos horas este material chico, eh, así que me fui a la fiesta de los resfriados en Cualegachú a la fiesta de los gays en el Hortondo, este... a la de los travestis en pico truncado como todos los años a la fiesta interamericana del cornudo, los quiero invitar, es en mi casa así que... estoy medio mal con el tema pareja, me separé hace poco ella... porque ella un día me dijo gordos, no voy a llegar con su litis al verano bueno, pégate un tiro en noviembre porque ella sufría de bulimia con Alzheimer o sea, comía y se olvidaba de vomitar entonces... ahí empezó toda la crisis muchísimas, te agradezco mucho, muchas gracias muchas gracias a todos pero bueno, por ahí después, digo un día quiero dejar esta vida que no me está llevando nada quiero empezar a buscar a buscar un futuro, algo bueno digo, arranqué, esperanto entro, escucho un tema de Gladys la bomba musulmana y más o menos 4 de la mañana cuando cambia la caja de las piedritas del baño de mujeres digo, uy... veo una chica hermosa una chica preciosa viste que se produce un proceso químico que está estudiado por la Universidad de Harvard que cuando uno cuando el hombre siente una atracción por una chica 40% de la sangre se distribuye en el resto se llama calentura me acerqué a hablar con ella estaba muy contento y ella hablaba en inglés hablaba en inglés y es muy importante saber el idioma what's your name? no sé Lola 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 o sea, entonces es muy importante es muy importante quería regalar simplemente un minuto los nombres para saber y aprender en inglés mirá, por ejemplo with floor con suelo si, don't drink genoveva ah 1000 Luca de today de today Eloy vamos, Luke Casimiro ahí va en go Iván Iván ahí va is close Estela like and ask que es Luciano y el último que es autosex Manuela muchísimas gracias muchas gracias ¿cuándo ubicamos? Juanjo en redes sociales www.juanjosalse.com www.juanjosalse.com 3W siempre porque si no entras en Noruega la página Juanjosalse por Facebook y si no por Twitter arroba Juanjosalse perfecto nos fuimos a ver el teatro maravill gracias Juanjo gracias